¡Juntos llegamos más lejos! 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 Tenemos que pasar esta noche del millón de pesos Y solo podemos hacerlo con la fórmula del fray Todos tenemos que sumarnos Todos tenemos que sumarnos ¡Juntos llegamos más lejos! 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 Un millón aporte un dólar, el equivalente aquí, cincuenta y tres pesos. Cincuenta y tres pesos. Esta es la oportunidad hoy, hoy señores, de hacer sus donaciones. Y nos van a cambiar la vida, nos van a hacer que estemos menos mortificados. Televida los necesita y ustedes los necesitan. Exactamente. Yo no sé si ustedes piensan que juntos, es junto lo que estamos aquí, adentro de esta estructura. Es junto con usted y para que usted pueda hacer esa unión con nosotros, tiene que ser en base a esa colaboración. Llegamos más lejos, con los hijos de Dios no tenemos miedo, de alegría se llena el cielo. Invitamos a cada uno de los de mi zona, el del colmado El Rubio, colmado Fabio, colmado Abán, que yo sé que están viendo este programa ahora mismo. Que vaya y deposite al 809-685-4100. Hoy en día tener el privilegio de compartir con cada uno alguna donación o algo que tú sientas que te nace en cierto punto donar, creo que es un privilegio que te da Dios en esta vida. Llegamos más lejos, con los hijos de Dios no tenemos miedo, de alegría se llena el tiempo, de alegría se llena el tiempo, de alegría se llena el tiempo, de alegría se llena el tiempo. Llegamos más lejos.